Yo tengo tu amor, I got your love Hola, ya estamos aquí listos Vamos a hablar de las subluxaciones vertebrales ¿Qué son? Estamos con Christopher Taylor Hi Estamos con Ernesto Juárez Quien es nuestro testimonio esta tarde Porque me parece súper interesante Yo conozco un caso muy cercano Y la verdad que me he quedado con la boca abierta De los resultados que tienes para contarnos Christopher, cuéntame ¿Qué son las subluxaciones vertebrales? La subluxación vertebral es una palabra elegante Por decir que hay vértebras en la columna que están desviadas Y lo que tenemos acá es mi instrumento No somos los quiroprácticos, somos expertos en el sistema nervioso Pero utilizamos la columna para obtener exceso de ese sistema nervioso El sistema mayor del cuerpo Y esa es una subluxación Las vértebras que compuestan la columna normalmente deben estar alineadas Como podemos ver acá Pero por accidentes, caídas, malas posturas Eso te va a decir, ¿cómo se producen? Te puedes caer de chico y niña Te diste cuenta La sentada, ¿no? La típica Sí, cosas como Y se va deformando Todos los días esas cosas pasan en nuestra vida Y lo que pasa, lo que podemos ver acá Es que las vértebras van a desviarse Y mira lo que va a pasar sobre el nervio Va a comenzar a presionar sobre el nervio Y este va a alcanzar a dejar al cuerpo Sin las capacidades para recuperarse Y esta su vez el nervio presiona un órgano probablemente, ¿no? Por supuesto, por supuesto Y dejando este problema Porque generalmente no estamos acostumbrados A ser chequeados con un quirópráctico Claro Dejamos los problemas a avanzar No, con nadie además, ¿no? Siempre dejamos que pase y nos automedicamos Y ya me pasará y me tomo Qué sé yo Una pastilla que me recomienden por ahí Dime, ¿qué se siente cuando uno tiene unas subluxaciones? Y esa es la parte más peligrosa Porque al principio no nos sentimos nada Al principio generalmente pasa 40% del daño en el tejido Hasta que vamos a sentir el dolor Entonces si una persona va a tener dolores Ya el problema es más avanzado Ya está subluxado, ¿no? Porque nosotros como doctores quiroprácticos Somos los únicos doctores del mundo Que pueden detectar, analizar y corregir las subluxaciones La raíz del problema, prácticamente Ernesto, bienvenido Gracias ¿Tú cómo vivías con ese dolor permanente? Y me parece que no te dabas cuenta O no le dabas importancia Ibas de un lado a otro tratando de solucionar tu problema Bueno, en realidad Tenía ciertos dolores al principio No le daba mucha importancia Pasaba, pasaba el tiempo Hasta que un día amanecí con un dolor fuerte Acá en la pierna izquierda El nervio siático Ya Me dolía todo hasta el dedo chiquito del pie izquierdo ¿Y no podías caminar bien? Un dolor fuertísimo Dios Porque me asusté muchísimo Incluso es ahí donde ya recurro a los médicos Me saqué placas, resonancia magnética Y es allí donde sale que tenía No una, sino dos hernias discales L4 y L5 Ya, ¿y qué fue lo que te dijeron? Bueno, primeramente me recetaron pastillas Inyecciones para el dolor, ¿no? Fisioterapias, que los hice todos Pero sin ningún tipo de resultado No había resultado No había solución Es allí donde ya me derivan a un neurocirujano Sabemos que el neurocirujano ya es un proceso de operación ¿Qué te dijo el neurocirujano? No llegué a ir honestamente Gracias a ti tuve la solución Porque te vi en un programa tuyo Sobre el tema de la quiroprasía Lo vi al doctor justamente Christopher Taylor ¿Y cómo fue el tratamiento? O sea, realmente tenía todo eso Las dos sublucesiones No podía caminar, etcétera ¿Cómo hiciste el tratamiento? Él llegó al consultorio con los clásicos síntomas Dolores en la columna Problemas en las extremidades Cambios con su carácter Dolores espantosos No podía caminar Y realmente su vida se ha malogrado totalmente Entonces lo que hemos hecho Porque nosotros somos los únicos doctores Que pueden detectar y corregir las vertras Hemos detectado vertras desviadas Las subluxaciones en la columna Hemos corregido las subluxaciones Dejando los nervios a funcionar mejor Para que el cuerpo pueda comenzar a recibir La información desde el cerebro Para cenar Y la mejor farmacia que tenemos Está dentro de nuestro cuerpo Entonces su cuerpo A través de la quiropráctica Tenía la mejor oportunidad para cenarse Y regenerarse Y eso es exactamente lo que pasó ¿Cuánto tiempo lleva en tratamiento Ernesto? Al principio él comenzó con un cuidado intensivo De tres meses Y ahorita está bajo de un cuidado de mantenimiento Muy bien Ernesto, ¿cómo te sientes hoy? Excelentemente bien Desde el principio cuando llegué justamente Al quiropráctico Schubert Pues yo llegué en un taxi Echado en la parte de atrás Porque no podía caminar Estaba adolorido El dolor era constante, permanente Dos meses no pude ir a trabajar Mi vida se complicó muchísimo Pero gracias a la quiropráctica A las indicaciones que me brindaban Yo al principio iba tres veces por semana Luego fue reduciendo Porque los síntomas bajaron enormemente Sin necesidad de tomar pastillas Sin inyecciones Los eliminé totalmente eso Y estaba yendo ya dos veces por semana Y ahora solamente estoy en un cuidado De una vez por semana ¿Cuánto tiempo? Enormemente ¿En cuánto tiempo? Aproximadamente unos seis meses Más o menos Muy bien Es un tratamiento que un poco largo Hay que tener paciencia Pero es totalmente saludable No te malogras el estómago Me parece muy bien Felicitaciones de verdad Christopher Muchísimas gracias por estar con nosotros Y contarnos y traernos sobre todos estos testimonios Nos vemos la próxima semana Por supuesto En la próxima semana Búscanos Todo este mes Por si acaso Tenemos una super promoción Una promoción nacional Desde nuestros consultorios en Ica Nuestros nueve consultorios acá en Ica No tienen Ica Chiclayo Trujillo Llámanos ahorita a 275-4849 O 275-5878 Para recibir una super promoción Que este mes sea el mes de los milagros Para usted y su familia Y usted puede llegar a los resultados Que el señor Ernesto llegó ahorita O búscanos en la página web Para una mayor información www.quiropractica.com.p Muchas gracias